El Ministro de Justicia dijo que el fallo del Tribunal respeta y desarrolla la Constitución que establece la aplicabilidad de derechos más favorables establecidos en normas internacionales. Artículo 256 de la Constitución Política del Estado establece lo siguiente. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución se aplicarán de manera preferente sobre esta. Este fallo respeta y desarrolla plenamente la Constitución Política del Estado. El que el Tribunal Constitucional hubiera fallado de una manera diferente hubiera sido violar el artículo 256 de nuestro texto constitucional. Hubiera sido inaplicar la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica.